Muy contenta, la verdad, un día hermoso, lindo clima, lindo ambiente de elecciones, la gente se está acercando de a poquito a votar, así que estamos contentos de participar de este día. ¿Se ve que hay un movimiento importante? Sí, sí, la verdad que sí, bueno, creo que el hecho de que el clima acompañe también ayuda muchísimo, la gente se está acercando, ahora vamos a recorrer también otras escuelas para ver cómo está la cosa, pero bien, todo bien. ¿Y según lo que le dicen los fiscales, cómo está el desarrollo, digamos, es normal? Absolutamente normal, en la localidad de Oberá todas las mesas se pudieron habilitar en el tiempo estipulado, las autoridades de mesas presentes, los fiscales de los partidos también, así que la verdad que una hermosa jornada democrática. ¿Y cómo sigue su jornada? ¿Dónde espera los resultados? ¿Se queda en Oberá, va a posar? Bueno, en principio vamos a... Hoy vota por primera vez mi hijo, así que vamos a acompañarlo en ese paso importante de su vida de ciudadano. Compartiremos en familia después del almuerzo, estaré por la tarde aquí, seguramente a la noche estaré viajando a posadas. ¿Hay alguna cábala para ver resultados o tranquila? No, tranquila, siempre en familia, siempre fue una jornada de estar mucho en familia, así que vamos a hacer eso.